Hola, ¿qué tal Algarra? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué conclusiones sacas de la reunión que han mantenido esta tarde? Bueno, primero nada más ver a estos dos personajes, Illa, Simón, Simón, Illa, es que son patéticos, de verdad te lo digo. O sea, escucharles hablar de vamos tarde, de hay que actuar, de criterios científicos, dos personajes que aconsejaron, se supone, pues no hacer nada en 50 días antes de declarar el estado de alarma y el confinamiento general de todo el país, porque eran incapaces de hacer ya nada, porque no habían hecho nada en 50 días, de verdad es muy patético. De hecho, hoy no se ha atrevido Illa a decir, habían filtrado unas horas antes, si van a cerrar Madrid y no sé qué, no sé cuántos, nada. Al final, justo además, se sabía hoy que los datos de la semana pasada, gracias a las medidas que se están tomando, pues eran bastante mejores, tanto en ingresos como en camas ocupadas, como en fallecimientos. Entonces, esta saca la conclusión de que están a la guerra pura, o sea, están a destrozar todo lo que puedan, a Díaz Ayuso, en lo personal incluso, porque todo esto va minando, minando a las personas que tienen que tomar decisiones, y yo creo que están en eso, están, por supuesto, en destruir Madrid, ya estamos viendo cómo llaman a las movilizaciones, cómo salen a patear a los policías, a jorobar Madrid, pero también un poco ya en lo personal, a ver si acaban con el gobierno de Díaz Ayuso y con ella, si pudieran, también. Pero, Carmen, el ministro Illa amenaza, dice que en Madrid está muy mal, que hay contagio comunitario, pero él no se atreve a tomar medidas, le pasa la patata caliente a Isabel Díaz Ayuso. Claro, porque él sabe, como sabemos todos, que cerrar Madrid es cerrar España. Entonces, yo si hubiera estado en esa reunión y fuera Ruiz Escudero, le hubiera dicho, vale, vamos a cerrar Madrid, ¿qué vais a hacer con Barajas? Por ejemplo, ¿no? Habéis hablado ya con la Unión Europea para que el aeropuerto quede cerrado y no venga nadie a España, porque Barajas es el principal aeropuerto de este país, entonces vais a cerrar Barajas, vais a cerrar las estaciones de tren. Ellos saben que cerrar Madrid, en el fondo, saben la verdad, que cerrar Madrid es cerrar España, Madrid es el 20% del PIB, y bueno, no te digo ya si le sumamos todas las comunidades adyacentes, ¿cuánta gente de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, vienen a trabajar a Madrid? ¿O cuántos de Madrid van a trabajar allí? O sea, es una locura ese planteamiento, que esto es erosionar, es erosionar, 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 crear una falsa sensación o una sensación real en todos los ciudadanos madrileños y fuera de Madrid, de que esto es un desastre, de que Madrid es una comunidad que es un desastre, que el gobierno es un desastre, unos tíos que han logrado llevarnos a la peor situación en el mundo en algunos momentos, con más muertos por 100.000 habitantes que otros países mucho más importantes en población y en dimensión que España, que no reconocen los muertos y se atreven a decirle a una comunidad autónoma que vamos tarde, que a qué esperan, que la cooperación reforzada, pero oiga, si nos han dejado tirados ustedes al país entero, dejen que la Comunidad de Madrid ha tomado estas medidas, a esas sí, con criterios sanitarios, no como las que han estado tomando ustedes de aquí hacia atrás, y vamos a ver el resultado de esas medidas. Y ahora ustedes pongan las suyas, que son más medios policiales, más ejército, más medidas en barajas, en estaciones, por supuesto en cercanías, que depende del Ministerio de Transporte. De eso no han dicho nada, ¿no? Y eso es lo que se necesita. Oye, Carmen, y esta guerra de patio de colegio que tiene el gobierno con la Comunidad de Madrid, que resulta que se entera que el viceconsejero madrileño Antonio Zapatero va a dar una comparecencia a las 12, entonces va a ir y le contraprograma cinco minutos antes para llevarle la contraria. ¿Esto de qué va? Pues eso te demuestra que es un gobierno que no se está guiando por ningún criterio científico, ni epidemiológico, ni todos esos rollos que nos mete Illa, que se lo ha aprendido todo ahora de carrerilla. De repente, ahora saben más que nadie sobre la pandemia, oiga, pero si nos han tenido tirados desde enero viendo lo que estaba pasando en China, en Italia, avisos de todo tipo de la Unión Europea y nos han llevado a la peor catástrofe, ahora resulta que en una semana han aprendido todos los criterios científicos y epidemiológicos. No, lo que pasa es que se dan cuenta de lo único que les importa es que les joroba, que Madrid, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, pues no los gobiernan ellos, no los tocan, tienen sus medidas, Madrid es un polo de atracción de inversiones, es una comunidad autónoma próspera, libre y no lo soportan. Y entonces, pues ahora se han inventado criterios sanitarios que, oh casualidad, en todos estos meses desde el mes de enero no han contado para nada. Solo un detalle, mira, ayer estuvo Illa en otra tele, ¿no?, haciendo una entrevista y le preguntan por el comité de expertos ese que ellos mismos dijeron que no existía. Bueno, pues ayer se inventó una serie de nombres, de cargos, que estaban en no sé cuántos comités. Ahora era el camarote de los Mars, el comité de expertos, un comité que no existía. Entonces, por favor, que no nos tomen por idiotas. Aquí no se está tomando nada por razones científicas, todo son razones políticas, que es acogotar Madrid, cargarse Madrid, arruinar Madrid, y lo que no se dan cuenta es que si arruinan a Madrid, arruinan a España. Pero yo creo que eso les da igual porque, en el fondo, esta gente, sobre todo los de Podemos, pero si a los de Podemos los dejan, le importa también al Partido Socialista una higa, es la destrucción, la destrucción, y ellos en la destrucción es donde mejor se mueven, no en la libertad ni en nada de eso. Eso, qué horror. Menudo espectáculo están dando y, mientras tanto, nosotros los ciudadanos, soportando las consecuencias. Tremendo. Carmen Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Almudena.